La otra tarde en una iglesia que era fiesta de guardar Me dio un ataque de amnesia, no podía recordar a quién coño fui a rezar Yo, que siento por Jesús, yo, que siento por Jesús, repelos Imaginad mi problema, cualquier otro sin mi fe Con seguridad blasfema, o se va a tomar café, pero yo no flaquee No podía estar allí, no podía estar allí, porque sé He perdido la memoria, le expliqué a un santo varón He hecho una ejaculatoria o una salvia en mi intención Tengo un lío del comón No comprendo, ay de mí No comprendo, ay de mí ¿Qué hago aquí? Calma, me dijo el Beato, por mi honor de sacristán Rezaré a San Cucufato, sus recuerdos volverán O sus huevos sufrirán Y le ato al pobre un cordel Y le ato al pobre un cordel ¡Qué cruel! ¡Dios! Te recuperé por entero gracias a su intercesión La memoria de un mechero que no entraba en la oración Es así que es devoción Le quedaba además Le quedaba además mucho más gas Le dilumbre a un monaguillo y una hostia al sacristán Y les vacía el cepillo a San Cosme, San Damián Recordando que mi plan Era entrar a aquel lugar Era entrar a aquel lugar A robar Tú que nunca vas al templo Tú que estás en el error Toma de mi historia ejemplo Y rectifica pecador Y recorre sin temor Los caminos del Señor Los caminos del Señor ¡Sí, Señor! ¡Buen viaje, maestro! ¡Gracias, maestro! Seguridad Son Son Gracias.